Llega el nuevo álbum de Selena, reina del Tex-Mex, su familia lo prepara. Una de las cantantes más queridas de la historia es Selena Quintanilla, quien dejó un gran legado musical de sus fans. Estos aseguran que sigue viva cuando escuchan cada una de sus canciones o ven sus conciertos en videos. Gracias a esto llegó la noticia de que se verán un álbum con canciones inéditas, causando un gran revuelo entre millones de seguidores, pues quieren escuchar nuevo material del intérprete para sentir que sigue con ellos. Su padre Abraham Quintanilla informó en una entrevista para el podcast AC Cruz que las canciones de Selena fueron grabadas en su época de adolescente y ahora se encuentran en negociaciones con Sony Music para acordar los últimos detalles y confirmar la fecha de lanzamiento. También informó que el nuevo álbum está a cargo del hermano de Selena, Aby Quintanilla, conformándose 10 temas totalmente nuevos que forman parte del catálogo familiar. Aby eligió 10 canciones y se hicieron nuevos arreglos musicales y suenan increíbles, explicó su padre.